Cocaína Y ahí le voy con toda mi banda roja Me gusta la marihuana, pero más la cocaína Pues la mota me relaja, la cocaína me activa Aunque digan lo que digan, a mí es como medicina Lo tengo bien comprobado, de todas es la mejor Ya tengo más de veinte años, cuando eché el primer jalón Y creo que no me ha hecho daño, pues soy bien trabajador Conozco muchos amigos que la cambiaron por hielo Pero ahí están las consecuencias, los dientes se les cayeron No les gusta trabajar, porque les comió el cerebro El olor a marihuana, de repente me marea Pero el olor de la coca, mi corazón acelera Parece alita de mosca, cuando las bolsas blanquean A la mota mis respetos, pues dicen que el verde es vida Pero pónganse a pensar, donde sacan cocaína También viene de unas ramas, así es que no contradigan Y no es que yo los induzca, cada quien muere a su modo A mí me gustó este jale, desde que yo estaba morro La marihuana me gusta, pero más si es blanco el polvo Ya me voy a despedir, no sin antes darme un pase Y les vuelvo a repetir, le pongo al polvo y que le hace Me gusta la marihuana, pero la coca es su madre El olor a marihuana, de repente me marea Pero el olor de la coca, mi corazón acelera Parece alita de mosca, cuando las bolsas blanquean Me gusta la marihuana, pero más la cocaína Voy a cantar un corrido, a todo el público entero El valiente que tenemos, en mi estado de guerrero Que rifó su valentía, hasta encontrarse al gobierno Sería las diez de la noche, se salió de Juchitán Se vino a Sollo Guerrero, a ver a su familiar Y también al comandante, que lo quería desarmar Llegando a Sollo Guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando su vida Y díganle al comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Díganle que venga a traerme, no se andará desvelando Hasta Atlanta, Georgia, ahí te va Agustín Benítez Cuando lo miró Bení, el de Mesio se sonrió Acarició su pistola, y en el momento decía Si no mato al comandante, mato aunque sea un policía A los primeros balazos, la policía corrió Le preguntaba a Camacho, ¿a dónde está el 22? El comandante está muerto, la gallina lo mató Se agarraron a balazos, sin tentarse el corazón El de Mesio lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios te eche la bendición Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde Ya les canté este corrido, de un hombre que no es cobarde Ya mato la gallinita, a un gallo de costa grande La maña sigue triunfando en la guerra con la ley Se siguen multiplicando, y los miras por doquier Yo no sé qué está pasando, que el gobierno va a perder A muchos les incomoda, y otros más están contentos Se acabaron panfarrones, que se sentían por los cielos Hay que respetar las reglas, porque si no te hacen el pelo El gobierno en tanto tiempo, nunca pudo con rateros Y la maña en los tres años, a todos carga con miedo Ni los estereos se roban, cuando vienes a la expo Gobierno la mera neta, ya se vieron superados Antes todo para ustedes, y lo andaban derrollando Hoy la maña es la que manda, todos andan comentando Antes como antes y ahora, andamos bien derechitos Porque si no ya lo saben, preparado está el castigo Si son vara o manguerazos, hasta bien te fue mi amigo Cuidadito que le pegues cachetadas a la vieja Más tardarás en pegarle, paredes tienen orejas De la regresa ni doble, con la maña no se juega Nadie traía cubrebocas, ni al gobierno respetaban Con un video que subieron, donde la maña ordenaba Ahora nadie se lo quita, creo que ni pa' echar caguama Gobierno la mera neta, ya se vieron superados Antes todo para ustedes, y lo andaban derrollando Hoy la maña es la que manda, todos andan comentando Les cantaré este amor En este corrido, a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, silmente los torturaron Y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López tenía Unas cuentas atrazadas Había matado derecho Al que le robó su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa No tenía culpa de nada Otro día por la mañana Al amanecer el día Al amanecer el día Tenían las tripas de fuera Y un perro se las comía En unos cuantos momentos Llegaba la policía Llegaba la policía Llegaba la policía Que ahorita en el cielo Ya con esta me despido Se los digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno han de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Seguimos cosechando verdes De veras no nos rajamos Por México y en la USA No la seguimos rifando Chingándole lo que sea Y la seguimos pegando Eso no les quepa duda Con astucia inteligencia Siempre en mi familia unida De veras somos bien cercos Así nos hizo la vida Muchos pesos mexicanos Y dólares nos rolamos Somos mexicanos Somos calentanos También de San Luis Centroamericanos Nos damos la mano Cuando la ocupamos Somos un equipo Y somos hermanos Aquí no hay envidias Todos trabajamos Y acuérdense que la unión Siempre hace la fuerza Y suena y suena Mi banda roja Si me caigo Me levanto Aquí no hay impedimento Siempre la vista Hacia el frente Pa' atrás Ni pa' agarrar vuelo Si pegó Pegó Lo macizo Aunque me duelan Los dedos Cuando el barco Se ladea Nos ponemos Pa' otro lado No dejamos Se voltee Entre todos Lo arreglamos La unión Siempre hace la fuerza Y ábranse Que ahí les vamos Muchos pesos Mexicanos Y dólares Los rolamos Somos mexicanos Somos calentanos También de San Luis Centroamericanos Nos damos la mano Cuando la ocupamos Somos un equipo Y somos hermanos Aquí no hay envidias Todos trabajamos Ciencias